Los pequeños alumnitos del Jardín Los Valijitas también tuvieron su festejo del 9 de julio. Así es, viva la patria, porque hoy estamos festejando el 9 de julio, el Día de la Independencia, acá en el Jardín Los Valijitas. Imaginamos que trabajaron mucho para lograr lo que hoy están mostrando las imágenes. Así es, Roxana, tuvimos varias mañanas de ensayo y bueno, hoy vamos a poder ver cómo va el resultado de esos ensayos. Vimos a los chicos todos caracterizados a la época de 1816. Así es, los chicos van a realizar una dramatización de los personajes y los transportes de aquella época colonial. ¿Cómo se enseña a los más chiquititos lo que significa libertad? Bueno, a través de diferentes historias con dramatizaciones para que ellos puedan incorporarse a esa historia, a través de imágenes y... Y hoy son ellos los protagonistas de esa historia. Así es, por eso vamos a hacer un baile típico de aquella época, el carnavalito, también el chamamé, que es también un baile típico de acá de Corrientes, y una dramatización por los chicos. También vamos a destacar el baile de los papis con los niños de la sala de tres. Justamente te iba a preguntar, papis y abuelos seguramente han colaborado mucho. Sí, así es, los papis también vinieron a ensayar durante la mañana con nosotros, así que por eso estamos muy agradecidos. Y bueno, hoy vamos a tener la presencia de tanto las familias, los abuelos y los tíos y los papis. Se viene un tiempo de vacaciones. Así es, las vacaciones de julio, pero vamos a estar esperando a los chicos para la vuelta. ¿Qué se viene para la segunda mitad del año? Primeramente vamos a hacer un repaso de todos los contenidos que dimos durante la primera etapa, y básicamente a través del juego, que es el modo de que se llega a los chicos. Siempre preservando el objetivo del jardín, una educación con valores. Con valores, exacto. La solidaridad, el amor, el respeto que es para crear personas de bien. Señor, felices vacaciones para todo el grupo de niños y para ustedes también. Muchas gracias, igualmente a vos, Roxana.